Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Mis queridos amigos y amigas, en el videito de hoy les voy a estar mostrando la cartera que voy a estar usando esta semana y la ropa que traigo puesta. Y bueno, vamos a comenzar el video. Lo primero que les voy a estar mostrando es la cartera que voy a estar usando, que es una cartera de la tienda de segunda mano, que pagué por ella 8 dólares. Miren, de la marca St. John's Bay o Bay. Me gusta muchísimo, tiene esta asa corta y tiene esta asa larga y esto se lo he puesto yo. Pero estos son unos cinturones que yo compré una vez en la tienda de Goodwill, en la tienda de segunda mano. Y tenía, estos cinturones los venden en Target y tenían el cartoncito y todo de la tienda, por eso es que les sé decir de dónde eran. Pero los compré en la tienda de segunda mano por 2 dólares. Compré 2 cinturones a 2 dólares los dos, o sea, a 1 dólar cada uno. Y bueno, esta es la cartera que voy a estar usando, me encanta. Este color chocolate que me gusta mucho, tiene varios compartimentos. Y bueno, la ropa que estoy usando, mis queridos amigos y amigas, también es de la tienda de segunda mano. Voy a bajar para que vean. Miren, es este vestido que me encanta, miren qué bonito está. Un vestidito abotonado al frente, tiene esta voz. Miren qué lindo, como estas barbitas aquí. Tiene bolsillo a los lados, tiene este vuelo que me encanta. Y estoy usando unas sandalias que también son de la tienda de segunda mano. Que me costaron 6 dólares. Las compré nuevas, miren. Amigos, nuevas, miren. Nuevas, me encantan. Imagínense, qué más se puede pedir. 6 dólares vestido, 6 dólares las sandalias. Y 8 dólares la bolsa. ¿Qué les puedo decir? Y bueno, voy a mostrarles todo lo que cargo dentro de ellas. Lo primero que les voy a estar mostrando es que llevo este estuche para guardar los espejuelos. Que ahora no recuerdo dónde los compré. Si en la tienda de segunda mano o si en Burlington. No recuerdo, amigos. En los videítos que yo les voy mostrando las cosas, yo ahí les voy diciendo de todo lo que recuerdo dónde los compré. Bueno, miren. Me encanta este estuchito. Como cosmetiquera, estoy usando esta bolsita que también es de la tienda de segunda mano. Y para llevar las brochas, estoy usando esta que es esta bolsita. Y otra bolsita más que tengo ahí son de la tienda de Burlington. Miren. Y les voy a mostrar lo que cargo dentro de esta bolsita. Miren. Llevo mi espejo que no me puede faltar. Estos polvos de Physician Formula. Que me gustan mucho. Esta paletita de Makeup Revolution. Que tiene un bronzer y tiene un blush. Y yo lo uso de sombra, de todo. De blush. Lo uso de bronzer. En fin. Lo uso para todo. Estos son unos polvos foundation. Que me gustan mucho. Llevo este iluminador de Physician Formula. Que me gusta también. Déjenme mirar un poquito más la luz. Esta luz me encanta. Que se las tengo. En algún momento les tengo que mostrar todas las cositas que tengo ahora para grabar. Que me encantan. Que me dan mejor iluminación. Aunque les voy a decir algo. Aquí el día está nubladísimo. Hay mucha oscuridad. Y desafortunadamente por eso. Es que se ve así un poquito oscuro. Bueno. Llevo esta base de Steve Lauder. Que la compré muy económica en la tienda de TJ Maxx. Para nada pagué lo que cuesta esa base. Que creo que no es mucho. Pero bueno. No pagué lo que cuesta. Llevo este Conciler de Pacífica. Este brillo labial. Que me encanta. Me súper encanta. Esto es para pintarme mis cejas. Aquafor. Este tubito de Aquafor. Que lo tengo. Porque a veces tengo una resequedad afuera del ojo. Amigos y amigas. Y lo tengo que usar. Llevo esto también de Pacífica. Que es un protector para los labios. Que creo que lo compré en Burlington. Y llevo esta máscara de Milani. Y como ven ya no llevo más nada. Esta bolsita de la tienda de segunda mano. Me encanta. Realmente me gusta muchísimo. Todos los productos que yo tengo amigos son muy económicos. Y hasta en el video que les hice de los maquillajes. Tengo cosas bonitas. Tengo productos de una marca bastante carita. Pero que realmente no lo pagué caro. Lo pagué económico. En la tienda de TJ Maxx. Bueno. Aquí guardo mis brochitas. Esto me lo había regalado Alejandra. Para que me regaló. Este. Bueno. Ya tengo. Tenía uno que ya. Ya lo gasté. Pero bueno. Me queda. Este eran dos. Que es para quitarnos el. Son unos papelitos que usted. Se quita. De la cara. Se hace así. Y se quita. El. El aceite. Me gusta muchísimo. Me gusta porque de verdad que recoge todo el aceite. Y aquí llevo mis brochitas. Las brochitas que estoy usando. Y ya. Nada más. Les he dicho que no me gusta. Usar. Bolsitas que por dentro sean blancas. Claritas. Para guardar las brochas. Para que no se me ensucien. Pero bueno. En estos momentos estoy usando esa. Bueno. Aquí guardo todas las cosas personales. En esta bolsa. Que si es de la tienda de Bullington. Esto es de la tienda de Bullington. Y miren amigos. El abaniquito. Recomendación de mi querida. María Mora. Que ella tiene su canal en YouTube. Y divino. Es lo mejor. Llevo las pastillas para el dolor de cabeza. Llevo. Mi linterna. Llevo. El hand sanitizer. Cosas de chica. Unas cositas para. Si se me ensucia la ropa. Limpiarla. Llevo. Llevo. Lo de. Lo que uso para. Poner mi cartera. Que se lo voy a mostrar. Por si hay personas. Que no conocen. Sobre este producto. Esto lo compré en la tienda. Creo que fue de segunda mano. Miren. Usted lo pone así en la mesa. Y aquí. Cuerga su cartera. Y así no tiene que ponerle en el suelo. Ni nada. Esto lo venden en Amazon también. Y en muchísimos lugares. Lo venden en varios precios económicos. Un poquito más caro. Pero bueno. También llevo chicle. Llevo cositas para limpiar mis espejuelos. Mis centímetros. Que una amiga me preguntó. Oiga. Y el centímetro. El centímetro siempre me acompaña. Anda. Llevo mi cremita para. Para las manos. En fin. Déjenme. El centímetro no me puede faltar. Pero en ocasiones se me ciega. Se me. Mire. Mi centímetro. Y bueno. Eso es todo lo que guardo aquí. Que son bastantes cositas. Ven. Entonces. Llevo otra carterita. Porque. Aquí tengo documentos. Miren. Aquí tengo. Aquí decidí guardar. Ah. Bueno. Miren. Decidí guardar aquí. El estuchito. Con el. ¿Qué es? Con. Ay. Como. Con un destornillador. Pequeñito. Por si se me zafan los espejuelos. Aquí adentro lo tengo. Aquí guardo también. Lo de la. La máscara. Tengo. Mi llave. Aquí adentro. En fin. Tengo varios. Papeles. Y documentos. Que necesito. Cuando voy con mi mamá. Al apoyo. Algún apoyo. Pues ahí lo tengo. Y tengo cosas mías. También del médico. En fin. Y decidí guardarlo. En esta cartera. Para que no se me vaya a perder nada. Y todo. Llevarlo ahí. ¿Ven? Y bueno. Como ven. Llevo. Esta bolsita. Esta otra. Que me encanta. Que me hace en combinación. Esta para las brochas. Esta para los cosméticos. ¿Ven? También. También. Tengo. Este monedero. Me encanta. Es de la tienda. De segunda mano. Lo compré. Muy económico. Pero igualito a este. Lo pueden encontrar. En Burlington. Y en TJ Maxx. Me encanta este monedero. Muy bonito. Y creo que ya. Ah bueno. Llevo este cepillito. Que no lo uso. Pero lo llevo. Porque si me peino. Se me van. Los rizos. Se me va el molde del cabello. ¿Qué más llevo? Ah bueno. Llevo. Mi álbum de fotos. Familiares. Que es un estuchito. Para poner tarjetas. Que lo compré. En la tienda. De segunda mano. Muy económico. Pero lo llevo. Para guardar. Fotos familiares. También. Decidí poner. En este bolsillito. Estos. Papelitos. Que son unos facial tichos. Pero que usted lo usa. Para lo que usted quiera. Son papelitos. Que le sirven. Para secarse las manos. Para lo que usted desee. Y tengo aquí. Esto. Porque amigos. A veces siento debilidad. Les voy a decir algo. Me he quitado todos los dulces. Ya mi café. No lo endulzo. Me tomo mi café. Con leche. Le pongo cinnamon. Canela. Y así me lo tomo. Me he ido quitando. Todo lo que es dulce. Entonces. Entonces. Estos. Esto tiene. Un. Muy. Poco. Vamos a decir. Muy poco. Azúcar. Incluida. Tienen. Siete gramos. De azúcar. Pero es. Todo lo que como. De dulce. En el día. Esto. Y lo llevo. Porque a veces. Me siento un poquito mal. También no me puede faltar. El agua. Porque en ocasiones. Me he sentido muy decaída. Y es que me baja la presión. Y debe ser por el calor tan fuerte. Y bueno. Esto es todo lo que guardo en mi bolsa. Amigos. Miren. Que espaciosa. Me encanta. Que buena está esta bolsa. Ven. Me encanta mi bolsa. De la tienda de segunda mano. Amigos y amigas. Les recomiendo. Las personas. Yo entiendo que hay personas. Que no le gustan las cosas. De segunda mano. Y. Lo respeto mucho. Porque. Como digo yo. Para gusto. Colores. No todas las personas. Somos iguales. Pero por favor. Aquellas personas. Que les gusten. Las carteras. Y que desafortunadamente. La economía. La tengan un poquitico apretada. O le gusten. No sé. Otras cositas. Pero que tengan la economía. Un poquito apretada. Amigos y amigas. Vayan a la tienda de segunda mano. Aquí. Las tiendas de segunda mano. El nombre es. Goodwill. Salvation Army. Salvation Army. Hay otra que se llama. Mentor Closet. Otra que se llama. Playoff Closet. En fin. Hay muchísimas tiendas. De segunda mano. Que mi madre. Alejandrita. Y yo. Y mi hija. Las visitamos. Mucho. Quisiera hacerles un videito. Como hacía antes. Quisiera volver a hacerle. Los videitos. Como hacía antes. De las cositas que compro en las tiendas de segunda mano. Pero desafortunadamente. Por falta de tiempo. No he podido. Pero en cuanto pueda. Se los haré. Cuando salga con mi madre. Y con Alejandrita. Y compremos algo. Con mucho gusto. Les voy a hacer el video. Bueno. Ya no les voy a hablar más. Y les voy a volver a mostrar. Mi outfit. O sea. La ropa que traigo. Miren. Amigos y amigas. Todos. Estoy completamente vestida. De la segunda mano. Con mis sandalias. Miren. Las sandalias. El vestido. Y mi cartera. La cartera está nueva. Pero no. Era una cartera nueva. Se veía que estaba usada. Pero yo llegué aquí. La limpie. Adentro le puse como. La sanity set. Le eché sanitizer. La dejé que se secara. Pero todo lo demás nuevo. Con su etiqueta. Miren. Que más podemos pedir. ¿Verdad? Increíble. Realmente vale la pena. Amigos. Si acaso he gastado. 20 dólares. Entre la cartera. El vestido. Y los zapatos. Les recomiendo. De verdad. Amigos. Las tiendas de segunda mano. Y bueno. Esto. Ah bueno. Lo que estoy usando. Mi cadena. Que ya. En cuanto se vaya el verano. Voy a volver a mi plata. A usar la plata. Estoy usando estos aretes. Que son de fantasía. Mi cadena. Si es una cadenita. Buena de oro. Con mi dije de San Lázaro. Que me encanta. Que también es bueno. De oro. Esta pulserita. Me la regaló mi madre. Que es de fantasía. Pero que me encanta. Estas sortijas. Si son de oro. Esta también. Y esta manillita también. Y bueno. Todo se los he mostrado. Espero les haya gustado mi video. Espero. Se hayan sentido entretenido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.